Jorge, aficionado a la montaña. Prepara su próxima excursión y descubre la WebSafe Mountain con toda la información que necesita. Además, puede crear su perfil, planificar sus próximas actividades, recibir información personalizada en tiempo real y estar en contacto con otros montañeros. Sabe que cuando acabe su travesía verá registrada su ruta, incidencias, waypoints e impresiones personales, fotos y consejos. Pero lo más interesante, hay una aplicación gratuita para programar sus actividades con más seguridad en su smartphone. Ha llegado el día. Jorge prepara su mochila y su móvil. Antes del ascenso, Jorge se encuentra con su amiga Marta que hará otra ruta por el monte. Jorge le recomienda su aplicación, aunque ella no parece convencida. Marta lleva dos horas caminando cuando comienza a llover y no sabe dónde huarecerse. Entonces se acuerda de la recomendación de Jorge, pero no tiene cobertura. Sin embargo, está en una zona Safe Mountain. Unas balizas dan cobertura a sus usuarios y recogen sus datos, vía Bluetooth o Wi-Fi. Marta se instala en la aplicación Safe Mountain. Con ella conoce su posición y el lugar en el que se encuentra el refugio más cercano. Además, el sistema le proporciona también diversos consejos de seguridad y el itinerario a seguir. Mientras, Jorge fotografía una luz de nieve que envía a Safe Mountain. Se ha convertido en proveedor de información, pues gracias a él, Safe Mountain enviará esta incidencia a todos los dispositivos cercanos. Marta y Jorge se cruzan en el descenso y los dispositivos intercambian sus rutas. Jorge ha finalizado y el servidor ha recibido todos sus datos, incluidos los del teléfono de Marta. Sin embargo, no sabemos nada de ella. Analizando la información de balizas y móviles, se delimita la zona de búsqueda. Safe Mountain alerta a los responsables de la seguridad de la zona, que encuentran a nuestra montañera. Marta y Jorge han comprobado que Safe Mountain no es solo un planificador de rutas y un gestor de recorridos, sino un apoyo durante sus actividades y una valiosa herramienta para la administración y los equipos de rescate. Safe Mountain, un sistema pionero que ayuda a minimizar los riesgos en la montaña. Safe Mountain, un sistema pionero que ayuda a minimizar los riesgos en la montaña.